Yo noche y madrugada digo, porque una persona fue detenida mediante un GPS de un celular robado. Resulta que esta persona, identificada como Juan Marcelo Aquino Villalba, de 39 años, apretó a una señora en una parada de bule, preguntó, ¿dónde puedo ubicar tal colectivo? Se acercó y al verla a la mujer más o menos sola, la apretó con un cuchillo y le robó un celular más 200 mil guaraníes. Y el celular robado tenía GPS, entonces se robó la zona de Lote Guazú, allá en San Lorenzo, y se le detuvo en la zona de Reduto, frente a un local gastronómico, donde ya estaba consumiendo bebidas alcohólicas, según la policía. De los 200 mil guaraníes, ya él gastaba 40 mil guaraníes. Se pudo ubicar, se pudo recuperar el teléfono celular, como así también la suma de 160 mil guaraníes. Ángel Benítez, comisario principal. Presentó su denuncia y manifestó al personal que tenía GPS, su aparato celular, que le robaron. Más la suma de 200 mil guaraníes. Una persona encima de una motocicleta. Le indicó la dirección, le acompañó el personal y le aprehendieron al sujeto, relajándolo acá en la comisaría. Mediante el GPS, entonces, ¿podrían ubicar a esta persona? Así mismo, señor, mediante el GPS. Y la persona que tenía su camisa, tenía guardado debajo del asiento ya con su kepiz, tenía guardado debajo del asiento y el cuchillo. ¿Se cambió ya de ropa? Se cambió ya de ropa. ¿De vestimenta, sí? De vestimenta, sí mismo. ¿Y la víctima llegó, le apretaron con el cuchillo o la persona? La víctima le preguntó por una dirección. Se acercó, le preguntó por una dirección. Cuando le indicó más o menos hacia dónde, ahí le... Vio que el teléfono que tenía por su cintura, agarró. Cuando le quitó, ahí se abalanzó. Hubo un forcejeo con la víctima. Y el señor sacó un cuchillo, intentó clavarle. Y la víctima se asustó y dejó. Pero más o menos le cortó la remera. La persona detenida, ¿cuenta con antecedentes, comisario? No, una persona sin antecedentes penales.